No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Trampa del Amor. Esta noche me comprometo con Jada. ¿Qué? ¿Que no has pensado en hacer nada? Hoy se va a comprometer con Jada. ¡Sabri, vamos! ¡Alto! ¿Qué sucede? ¿De qué haces? ¿Aise? ¿Qué haces aquí? Responde, Aise. Un nuevo episodio de La Trampa del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!